Tercer vídeo de conversaciones importantes. Si ya estás aquí, imagino que has visto los dos vídeos anteriores. Si no los has visto todavía, no pasa nada, quédate un ratito, mira si te gusta, disfruta o no y luego decide si ves los otros dos, que tienen mucho que ver. Vamos, que los tres juntos son como los Power Rangers. ¿Qué vas a encontrar en este vídeo? Algo muy sencillo, las claves para que tu mensaje llegue de una forma efectiva a la persona con la que tienes la conversación. ¿Ah sí? ¿Esto qué es, magia o qué? No, esto se llama asertividad. En la década de 1940, Andrew Salter definió la asertividad como un rasgo de la personalidad que algunas personas tenían y otras no. La definió como la expresión de los derechos y sentimientos de la persona. Desde entonces, ha cambiado mucho la forma en que entendemos la asertividad. De hecho, todavía hay discrepancias. ¿Que cómo la entendemos nosotros aquí? La capacidad que tenemos los seres humanos de adaptar nuestra comunicación al contexto y el interlocutor con intención de alcanzar el objetivo deseado. ¿What? Tener en cuenta no solo lo que digo, sino cómo lo digo. Para ello hay que tener en cuenta lo verbal, lo paraverbal, lo no verbal, lo cognitivo, lo fisiológico. Pero esto no era un vídeo sencillo e intuitivo. No te preocupes, no te preocupes, porque aquí vamos a ver lo básico. Pero es importante que la gente que empiece a gustarle esto sepa que en el mundo, en el maravilloso arte de hablar con elocuencia, hay un montón por investigar. Ya sabéis, el arte de hablar con elocuencia es la oratoria. No, eh, 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 la, la, la... Pero en el caso concreto de la asertividad, hoy vamos a invitar a que empecéis a trabajar cinco, cinco claves para mejorar nuestra comunicación. Primero, recordar siempre el objetivo que nos lleva a la conversación. No tienen que darnos la razón, estamos en una conversación para conseguir algo concreto. Segundo punto, ser flexible. No tienen que estar de acuerdo con todo lo que decimos. Es importante que sepamos disfrutar de la conversación e incluso dejarnos sorprender con la argumentación de la otra persona. Tercera clave, ser claro y concreto. Cuando empezamos a darle vueltas a un tema, empezamos a aburrir. Hay un dicho que dice que tenemos dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y también hay gente a la que le encanta escucharse. Cuarta clave, actitud positiva. Sonrisa, sonríe. En la mayoría de las conversaciones, una sonrisa es nuestra principal aliada. Hay momentos en los que no. ¿Cómo vamos a saber en qué momento la sonrisa no nos va a ayudar? Bueno, como hemos visto en los dos vídeos anteriores, la escucha activa y la empatía nos van a ayudar a detectar ese momento. Ante la duda, sonrisa. Y la última clave, la quinta y también un reto por delante, es buscar los vínculos comunes que nos acercan a la otra persona. Lo más fácil para el ser humano es identificar las cosas que nos separan y las cosas que diferencian una argumentación de la propia. El reto está en identificar y en acercarnos a esas cosas que nos unen y a las partes en las que en la conversación estamos de acuerdo. ¿Qué conseguimos con esto? Muy sencillo, que en la conversación no se levanten barreras, que se mantenga el vínculo y que la persona con la que hablamos no se ponga a la defensiva. Hasta aquí las principales claves para empezar a mejorar nuestra comunicación a través de la asertividad. Las conversaciones no funcionan como una fórmula matemática, más bien se parecen a un baile. Da igual los libros que lea para bailar bien, Lo importante es que bailes mucho y disfrutes con ello. Lo bueno de todo esto es que disfrutar de una buena conversación es algo que la mayoría de los seres humanos gozamos de lo lindo. Así que pon en práctica todas estas claves, practica y disfruta mucho. No me cabe duda que vas a mejorar muchísimo tu capacidad de conversación. Gracias por ver el video.